¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale! ¡Dale, piscu! ¡Dale! ¡Dale, brú! ¡Dale! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ey, juez! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dos! ¡Dale, dale! ¡Dale, chico! ¡Dale, gary! ¡Gracias! 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 ¡Dale, San! ¡Tuya, hijo, tuya! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Ah, ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! Dale, Sol, dale Dale, Sol, dale Dale, Bruno, dale ¡Dale, Piscu! ¡Dale, dale, sigue, sigue! ¡Dale, Piscu! 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 ¡Dale, Piscu ¡Dale, San! ¡Dale, San! ¡Tú, Chará! ¡Bien, Bruno! ¡Dale, Sol, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, Saque! ¡Dale, Piju! ¡Ella sentadita tomando mate! ¡Dale, Bruno, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Sol, dale! ¡Qué falta! ¡Dale, Piju! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y está bien! ¡No, no empujes! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡Bien! ¡Sale, sal! ¡Buen! ¡Dale, dale! ¡Buen! 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 ¡Dale, Santi! ¡Buen, Dani! ¡Buen! 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 ¡Dale! ¡Dale, que falta! ¡Dale, que falta! ¡Apúrale, apúrale, apúrale! ¡Buen! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Vale, pico! ¡Vale, no, vale! ¡Vale, no! ¡Vale, para adelante! ¡Vale, San! ¡Vale, vale! ¡Vale, Bru! ¡Vale! ¡Vale, Bauti! ¡Vale, San! ¡Vale! ¡Vale, Ra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, cuidado! ¡Vale, dale! ¡Vale, ¡Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale! ¡Vale, Pico! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, San! ¡Bien, Santi! ¡Dale, dale! ¡Ven a acá! ¡Fuega, juega! ¡Cuida! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Sol! ¡Por fin las delitos son para nuestros amigos! ¡Esa la vio! ¡Muy bien! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso, lentes! ¡Wow! ¡Van, van, saque! ¡Saque! ¡Dale, money! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, que quiero una más! ¡Dale, dale! ¡Ap travels! ¡Ap travels! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, quede paso, camina! ¡Epa, camina dos pasos! ¡Vamos! ¡Juegue! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Acá! ¡Acá! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Donde el cocho tiene puro! ¡Vamos! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Dale! 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 ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaaah! ¡Vamos, Sol! ¡Dale! ¡Juegue, juegue! ¡Dale, dale, dale! ¡Es tuya! ¡Informe! ¡Informe! ¡Movete! ¡Dale! ¡Regala dos por categoría! ¡Dale! ¡Las dos! ¡Desastre! ¡Dale! ¡Vamos, que juegan con uno más ellos, ¿eh? ¡Vamos, que juegan con uno más ellos, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Paradito, qué cobra! ¡Sue un desarraigo! ¡Que no se mueve de ahí el chavo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, Piscu! ¡Bien, Piscu! ¡Bien, Piscu! ¡Bien, Piscu! ¡Uno más! ¡No jodemos más! Necesitamos como tres, Solé. ¡Vale, dale, dale! ¡Ya está! ¡Vale, dale! Y lo que pasa es que si juegan con uno más, ¿a quién le dan ganas de jugar así? Sí, sí. Si no te cobran una, si te dejan pasar otra. No te lo entran. No, obvio. Si no hizo su trabajo bien hasta ahora, no lo va a empezar así. ¡Más de tres partidos! ¡Tres partidos! ¡Bien! Bien, chicos, pues hay que aplaudirlo cuando hace las cosas bien. ¡Bien! Me encanta el efecto, el sonido de esa. ¡Epa! Metió cinco pasitos de seguido. ¡Bien! ¡Ay, dale! Tienes que hacer tiempo haciendo cambios. Tan bajo así. ¡Cállale la pata! Sí, obvio. ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Solo vos, sí! ¡Dale, Santi! ¡Dale, que le regala otro! ¡Dale, que le regala otro el juez! ¡Dale! ¡Dale, Santi! ¡Métele que si no siempre regala, eh! ¡Vos sabés, tranquilo! ¡Esta es tanqueta! ¡Vos sabés, tranquilo! ¡Ey! ¡Eh! ¡A tu casa, amigo! ¡Dale, dale! ¡Va! ¡Qué padre! ¡Dale, bravo! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale! ¡Con todas, Santi! ¡Gracias!